Hola soy Urey y aquí estoy con FIA ETRC. Seguimos nuestra aventura. Nos quedan ya solo dos carreras. La de Le Mans y la de Jarama y luego a ver si ya conseguimos un equipo estable que ahora tenemos que ir contrato a contrato. Seguimos con el mismo. Con el objetivo del décimo. Y nada, vamos a Le Mans. A ver que tal sea este circuito. Y si podemos seguir esa buena línea con ese cambio de dificultad que hicimos con esas cosas extrañas que han pasado. A ver si vamos ajustándonos. Al nivel. A ver que salte esto. Eso es. Y bueno, poder estar compitiendo con los mejores y sobre todo ya de cara a la siguiente temporada. Tener equipo y ver la parte del garaje que es la que nos queda. Así que ya vamos con la práctica. Y volvemos para la carrera. Hasta ahora. Bueno, hemos sido últimos con diferencia de más. Circuito complicado. Con curvas fuertes. Hay que gestionar bien la temperatura del freno. Bueno, en alguna alguna hay que decidir si bajar o no de marcha. Además, también bastante complicado. Creo que vamos a sufrir muchísimo. Esta última curva es de lo más complicado. Super estrecha además y cerrada. Y aquí ya vemos que simplemente en la vuelta de formación ya hay tortas. Hay una chica bastante lenta. Una curva más rápida. Vamos a abrir toda la puerta. 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 Vamos a abrir. Vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir toda la puerta. No hay una dicona y desalbes que es el sol. Vamos a abrir la puerta de fiar. Es que ahí esa curva es lenta pero es que además no hay espacio para meter el camión ni mucho menos. Nos ha penalizado ahí meternos en esa lucha. Va a ser complicado recortar. No, no, no. Me ha salido muy lento ahora aquí. Ya que ya hemos perdido todas las opciones. Me ha salido muy lento ahora aquí. Me ha salido muy lento ahora aquí. Me ha salido muy lento ahora aquí. Me ha salido muy lento. No estamos nada finos en este circuito. Me ha salido muy lento. 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 Vamos a quedar últimos. Con diferencia. Y con malas perspectivas de poder hacer algo más. Bueno, obviamente sin puntos. Tenemos ahí con esos 99. Y esos 215 en la grammar. Vamos a ver. Vamos con la segunda carrera. 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 La segunda carrera. Vamos con 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 la segunda carrera. Gracias por ver el video. 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 Es algo muy lento esta curva. No sé qué hago. Vamos a matar la celebración claramente. Bueno, ahí nos hemos pasado. Bueno, vamos a penalizar ahora. Hay que arriesgar ahí. No, estamos ya no muy pasados en todas. Vamos a matar. 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 Vamos. Hace bien. Hablando un próximo. Vamos a matar. Y주adete el zoom. Así que voten la acción. esta no bajamos la marcha lo normal es irnos muy largo, pero yo creo que salimos más rápido el turbo de esta marcha y nos permite no perder tanto vemos que se ha abierto pero nos ha metido el camión ahí y ha acelerado más al final así que no aplique la marcha con la marcha y te encabezco hasta aquí ya esta marcha Bueno, estamos en tierra de nadie Y va a ser difícil recortar Y si hacemos las curvas así, pues más todavía Encima estos se nos van a echar encima Esa es la curva que todavía no he conseguido ver cuál es la mejor manera de hacerla Y ya está Muy pasados, hay que tener cuidado ahí Que si trompeamos perdemos lo que tenemos, que hay que asegurarlo Otra vez pasados Y no nos conviene Y ya está Y ya está Y ya está Como se nos pega ahí O sea, curva no la hacemos mal Y cogemos algo de ventaja Bueno, ahora yo creo que bastante bien Aprovechando bien la salida del turbo Mantenemos la raya Que aquí se nos van a acercar Tienen más aceleración Nos van cogiendo Hemos salido bien de aquí Nos hemos quedado Y eso Y eso que solo tenemos tres vueltas En este circuito Si hiciéramos Completo Tendremos problemas De temperatura O sea, del agua Hacemos bastante mal Bueno Cumplimos objetivo por lo menos En esta carrera Siendo octavos Cuartos en la gramer Volvemos a sumar puntitos Bueno Vamos con la última carrera Bueno Hacemos primero Meto séptima Rápidamente Para que me entre el turbo Es mi única alternativa Bueno, séptima O la siete Vamos Y además en la primera curva Esta que la hacemos fatal Vamos a sufrir Hay que Me ha bajado la marcha Que si podemos salir un poquito fuerte A lo mejor Le damos unos métritos Eso es Lo frenamos ahí en la curva Y luego salimos más fuerte Vamos a ver si hace un tapón Si nos deja que Uff Que no tarde Creo donde más sufrimos Esta recta No salga bastante bien Un poco lentos No arriesgamos aquí en esta curva Y ahora También vamos a sufrir aquí Porque salimos lentos De esa curva Se sale de la aspiración Vamos a ir cerrando un poquito Buscar la zona De fuera Vamos a asegurar la curva Cerrar mucho Ahora hay que ahogarle aquí un poquito Y salir más fuertes Echando el turbo No está más cerca Ahora está mucho más cerca Lo hemos ahogado un poco Aquí es donde vamos a sofrir Aquí sí que nos cuesta salir Va a salir pegadísimo Vamos a irnos a la curva 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 Y salimos mucho mejor Un poco lenta esta curva Aquí tampoco se puede ir muy rápido Tengo dudas de si esta es la mejor marcha para hacerla Aquí no toca al palos Rápidamente acepto a ver si nos entra el turbo Aquí ahogamos un poquito No tiene sitio para pasarnos ni para meternos el camión Y ahora la aceleración clave Un poco pasados aquí, cuidado Bajar marcha Bajar marcha Aceleración que nosotros Un poco más pero no lo suficiente Es que le podemos ahogar un poquito ahora Si lo hacemos bien Hemos salido muy bien Pero bueno, se ha quedado clavado Y ahora lo hacemos Y ahora lo hacemos Y ahora lo hacemos Un poco más Y ahora lo hacemos Un poco más Ya está la victoria de Rey Junior. Bueno, se ha aguantado muy bien. Aprovechando que saliamos primero. Y ya metiendo marcha de salida. Es clave. Bueno, también es la que menos puntúa, yo creo. Pero bueno, estamos ahí con 112. Y 241 en la Grammar. Tenemos doble podio porque estamos primeros en la carrera. Y obviamente primeros en la Grammar en esta carrera. Bueno, aprendiéndonos el circuito quizá se necesare más horas de práctica. Y bueno, ya solo nos queda el Jarama. El circuito también vi yo que iba a ser complicado. Así que bueno, veremos que tal se va. Y acabamos de esta primera temporada en la que vamos ahí contrato a contrato. Y a ver si en la siguiente tenemos un equipo establecido. Así que queda un montón nada más. Me despido. Hasta luego.